Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traigo una noticia relacionada con una temática que hemos analizado y comentado en videos anteriores. Incluso sospechábamos que podría crearse una distribución base de tipo empresarial como respuesta a las decisiones tomadas por IBM de restringir el acceso al código fuente de RedHack Enterprise Linux. Y esta noticia que traemos lo confirma, pues ya que se crea una asociación entre C&Q, la compañía que está detrás de Rocky Linux, Oracle y SUSE, para crear esta asociación de Linux empresarial abierto. Todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción. Dejo el enlace al canal en esta plataforma, dejo el enlace a mi blog Libreby.net y dejo el enlace a la noticia para que usted la pueda analizar y leer completamente. Nosotros vamos a analizar solo algunas partes. Bueno, pues comenzamos, dice C&Q, Oracle y SUSE, han anunciado hoy o anunciaron hoy su intención de formar la asociación del hino empresarial abierto llamado OpenELA. Como pueden ver, ya se creó el dominio OpenELA.org, que parece que es, parece no, es el dominio que va a alojar toda la información con respecto a esta asociación. Dice una asociación comercial colaborativa. Lo de comercial está todavía por ver, por analizar, ya que incluso, lo vamos a ver ahorita, en el sitio OpenELA.org, dice que esta asociación tiene un carácter no lucrativo. O sea, sin ánimo, es una entidad sin ánimo de lucro. Podemos verlo, vamos a ver, vamos a ir al sitio, vamos a ir en el about y al final también vamos a analizar, ver otras cositas aquí del about, pero podemos ver aquí en el about como dice que es un non-profit entity, o sea, una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, lo de comercial todavía está por ver cuál es el significado que tiene. Bueno, esta asociación fomentará el desarrollo de distribuciones compatibles con Red Hat Enterprise Lino, proporcionando acceso al código fuente de manera abierta y gratuita. Por eso también lo del comercial todavía está por definir. Bueno, aquí pues nos dice por qué surge, ya lo comentábamos, por qué surge esta asociación y es una respuesta a las decisiones tomadas por IBM. Bueno, aquí tenemos diferentes opiniones de tanto de personas que ocupan cargo importante dentro de SUSE. Aquí tenemos el desarrollador principal de ROG y Linux, que es además el CEO de CIQ. Y también tenemos la opinión de un representante de Oracle, que tiene además un cargo importante, como podemos ver aquí. Dentro de Oracle, dice a finales de este año, vamos a ver la otra parte que nos interesa. Dice a finales de este año, Openela, por eso digo que es una distribución base y casi seguro o es probable que tome el nombre Openela, la distribución base, a pesar de que es una asociación y una asociación no necesariamente tenga o construya un producto. Puede ser que la asociación dicte estándares para construir una distribución empresarial. Es decir, usted se convierte en miembro de Openela y ya adopta esos estándares. Pero parece ser además que se va a construir una distribución base, como lo veíamos al principio y como lo podemos confirmar ahora, que va a servir como el punto de partida para otras distribuciones de carácter empresarial. Estas distribuciones se llaman downstream. Bueno, dice a finales de este año, Openela proporcionará el código necesario para que distribuciones downstream compatibles con RedHack Enterprise Linux existan. O para que existan estas distribuciones downstream compatibles, además con RedHack Enterprise Linux. Con un enfoque inicial en las versiones 8, 9 y posiblemente 7 de RedHack Enterprise Linux. El proyecto tiene el compromiso de asegurar la continua disponibilidad del código fuente de Openela a la comunidad de manera indefinida. Quiere decir que sí se va a construir una distribución base. En videos anteriores, en un video anterior decía que una de las cosas que me gustaría es que se formara una asociación entre estas compañías. Incluso hablaba de Almalinos, pero parece que Almalinos ha tomado un camino diferente. Y ya lo analizábamos en un video anterior donde Almalinos ha decidido ya no ser compatible uno a uno con RedHack Enterprise Linux o ser 100% compatible con RedHack Enterprise Linux, sino ser binariamente compatible con RedHack Enterprise Linux. Por lo tanto, aquí en hasta el momento, Almalinos no se ha unido a esta asociación. Es probable que lo haga en un futuro y sería una muy buena noticia, pero habría que ver. Bueno, aquí nos dice cuáles son los objetivos de esta asociación. Entre estos objetivos vemos que cumplir con los estándares existentes, actualizaciones rápidas, correcciones de seguridad, transparencia, la comunidad, asegurar que los recursos, o sea, el código fuente, esté disponible o permanezca disponible y redistribuible para todo. Aquí hacen una invitación a unirse a esta asociación, es decir, que no esta asociación no solo la van a formar Suse, Orakel y Seiyu y Ku, sino que la pueden formar otras compañías. Pueden unirse a esta asociación, a esta idea. Pues vamos a ver, bueno, aquí ya lo que nos dice es quién es Suse, quién es Orakel, quién es Seiyu y Ku. Vamos a, pues vamos a, al sitio de Openela, como podemos ver en el Abao, dice, nos dice que lo que es, ya lo hemos comentado, que lo, quién es Openela. También ya lo vimos, la misión, los principios fundamentales o los principios en lo que se basa, el código, software de código abierto, independencia y neutralidad, transparencia, colaboración, seguridad. Esta, bueno, esta palabra sustentabilidad y administrado por la comunidad. Algo que veo y que me resulta interesante es que esta asociación tiene el objetivo de ser uno a uno y bus a bus compatible con las, con las versiones de Enterprise Linux. Me imagino que se esté refiriendo a RedHack Enterprise Linux. Ahora, no sé cómo logrará ser uno a uno compatible y bus a bus compatible con, con RedHack Enterprise Linux o será que se está refiriendo a las, a las distribuciones que van a alimentarse de esta distribución base. Habría que ver porque dice version, version of L, Enterprise Linux, pero no hace una alusión directa a RedHack Enterprise Linux. Entonces, es probablemente que se refiera a esos downstream. Habría que ver, es un proyecto, una asociación que surge en el día de hoy y hay muchas cosas que todavía están por definir. Yo creo que es una buena noticia que estas compañías, que son grandes compañías, Oracle, Suze, son compañías económicamente muy fuertes, muy fuertes, pero que han decidido dar este paso. Han decidido tener una posición firme con respecto a lo que es el sistema de corte, los sistemas operativos de corte empresarial basado en GNU Linux. Ellos llaman Linux aquí en términos que usan Linux, pero el sistema operativo es GNU Linux. Linux es el kernel, pero bueno, eso es un tema que es, que es muy interesante de, que sería muy interesante hablar en otro momento. Pero sí me parece muy, muy, muy bueno que se cree esta distribución base, porque así incluso usted mismo pudiera crearse una, una distribución downstream. Que a partir de esta distribución base, pues usted la pudiera ajustar a su entorno perfectamente. Pues yo creo que esto es un golpe, un golpe duro para IBM, es un golpe duro para Red Hub. Y ahora, pues se unen estas tres compañías, dos de ellas muy fuertes económicamente, para construir esta distribución base. En un video anterior hablábamos que Suze iba a invertir 10 millones de dólares en construir una distribución empresarial, pues. Y que estaba negociando con CEIQ, pues ahora se suma Oracle parece a esta idea y surge OpenEla. Pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy, así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.